En el mundo, 294.879 personas han muerto debido a la enfermedad COVID-19 a causa del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y se han confirmado 4.315.679 infectados hasta hoy, según el balance de la Universidad Johns Hopkins. El país más afectado por la pandemia sigue siendo Estados Unidos con 1.380.465 infectados, de ellos han fallecido 83.249. La Organización de las Naciones Unidas prevé la mayor recesión de la historia para Latinoamérica debido a la pandemia del coronavirus, pues según el organismo, el patógeno provocará la mayor recesión económica en la historia de la región, con un retroceso del 5.4% en 2020. Además, la Organización Mundial de la Salud advirtió que el nuevo coronavirus causante de la enfermedad COVID-19 puede convertirse en un virus endémico y, por tanto, no irse nunca, dijo hoy el director de emergencias sanitarias Mike Ryan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!